Saludos amados mío. Bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Mi nombre es Equipo Delta. Hoy estaré compartiendo con ustedes conocimientos ancestrales sobre las velas negras. Descubriremos sus usos, cuál es su significado espiritual, propiedades y más. Acompáñame. Antes de continuar, os invito a suscribiros a mi canal y dejar un like si es de tu agrado. Muchas veces cuando vemos una vela negra encendida podemos asustarnos mucho pensando que es algo negativo, malo o hasta rituales para el opositor. Pero no siempre es así. Mayormente se emplean en rituales con sentido hacia el mal, es verdad. Y por eso ellas se han ganado su mala fama. Sin embargo, tienen un poderoso significado positivo que no conocías. Entonces, va a depender de tu propio reflejo espiritual, lo que representa para ti y para lo que quieres usarla, si para bien o para mal. Aún teniendo su color negro sigue significando en su simbología más antigua y primitiva, la luz. Toda vela es un instrumento de luz para ahuyentar la oscuridad. Tened bien claro esto. Se asocia entonces con la magia negra, la brujería y la hechicería. Destinadas principalmente para bloquear los caminos, el éxito y hacerle daño a las personas. Sin embargo, las velas negras son capaces de hacer más el bien que el mal, porque su color atrapa las energías más rápido y las consume. Es decir, toda energía negativa es capaz de absorberla y destruirla. Tú le das el sentido, la fe y el poder. Las propiedades espirituales de esta vela es su gran poder para absorber principalmente el mal de ojo, la envidia, los amarres, bloqueos, energías negativas fuertes, maldiciones, trabajos de brujería, hechicería y funcionan como un potente escudo contra los males. Son muy útiles cuando deseas alejar a una persona de ti, a una persona negativa, tóxica. Sirve para apartar personas malas de nuestros entornos que no tienen buenas intenciones para con nosotros. Basta con colocar su nombre escrito con lapicero de la base de la vela a la punta, encenderla y colocar tu fe en ella, proyectarte, brindar energía y al consumirse, espera los resultados. Cuando sientas que alguien te ha echado mal de ojo, encender una vela negra revertirá el daño por envidia. Son buenas también para limpiar las energías negativas que quedan en el hogar y trabajo. Alivian entonces la energía que nos rodea para hacer que fluyan los proyectos y relaciones rompiendo con cualquier trabajo hechicero destinado a ello. Entonces, la palabra clave con las velas negras es protección. Es sumamente importante, antes de hacer rituales con las velas negras, tengas en claro que no buscas dañar ni hacer mal a otra persona, sino simplemente protegerte para recuperar tu equilibrio y el bienestar. Se puede utilizar como complemento en el sentido de, por cada vela blanca se enciende una negra. De esta manera funciona como la mezcla del yin y el yang, de la luz y la oscuridad, de lo positivo y lo negativo. Si buscas un equilibrio, esta es una buena forma de hacerlo. Toda vela que enciendas, llévala siempre hacia la luz. Competiciones buenas y de bienestar. Si usas las velas para dañar o para llevarlas a la oscuridad, tarde o temprano te será devuelto por triplicado aquello que has lanzado. Porque cada vela tiene un significado espiritual muy profundo de luz, fe y peticiones de bienestar. Se emplean para limpiar y pedir por nuestro bienestar y el prójimo. Las energías negativas siempre serán absorbidas y destruidas por la luz, el amor y la verdad. Te invito a ver el significado de otros colores de las velas entre mis vídeos. Puede que encuentres alguna de mucha utilidad. Buena suerte para ti. Cuando tengas una mala racha puedes encender una vela negra para deshacer lo oscuro. Te brindará protección, rechazará y alejará las energías negativas que te causan mal. Nos vemos en mi siguiente vídeo. Hasta luego.